Bienvenidos, soy Manuel Domínguez y en este vídeo vamos a ver cómo depurar scripts con Windows PowerShelliser. Fijaros, yo ya tengo abierto Windows PowerShelliser y lo he abierto como administrador. Vamos a explicarlo un poquito. Bueno, pues esto es un entorno que nos va a permitir escribir, depurar y ejecutar los scripts. Si lo describimos, pues en la parte de arriba está la barra de menú, archivo, editar, ver, herramientas, depurar, complementos, ayudas. Después está la barra de herramientas típicas. En este caso sería hacer un nuevo, pues abrir, guardar, cortar, copiar, pegar. Esto limpia la consola que está aquí abajo. Por ejemplo, si yo aquí abajo pongo GetDate, le doy a intro, yo puedo borrar esta información. Simplemente darle a este botoncito que pone borrar panel de consola. Esto puede deshacer, rehacer. Esto lo que hace es ejecutar el script. Esto lo que hace es ejecutar la selección que tengamos para el script. Esto lo que hace es una PowerShell remoto. Esto nos abre una consola, pues si necesitamos una consola de PowerShell, pues nos abre. Esto es la forma de mostrar nuestras dos partes. Esta es la zona donde yo escribo script y esta es la zona de comandos. Puedo mostrarla de la siguiente forma. Por ejemplo, a mí esta forma no me gusta, pero bueno, está ahí la posibilidad. ¿Vale? Puede solamente mostrar la zona del script, que sería esta. Yo trabajo la que viene por defecto. Me gusta trabajar así. Después vienen dos herramientas que nos ayudan a encontrar un comando. Por ejemplo, si yo estoy buscando el comando GetDate, pincho sobre él y me da todas las opciones con las que puedo trabajar con ese comando. Es una ayuda en un momento determinado. En este vídeo nos vamos a centrar en el tema de depurar. Para ello, vamos a escribir un pequeño script. Lo empezamos. Venga, vamos a empezar aquí. Primero un comentario que sería, por ejemplo, podemos poner depuración, depuración de script. ¿Vale? Limpiamos un poco la pantalla, crear host. damos que nos muestre la fecha, que el sistema intenta ayudarnos a construir los comandos. ¿Vale? GetDate. ¿Vale? Le damos a intro y ahora aquí PowerShell y se trae una cosa que se llaman los snippets. Voy a escribir aquí, son snippets, que realmente son estructuras de código que nos facilitan la creación del script. ¿Cómo consigo yo eso? Pues si ahora yo pincho en Control-J, me sale estructura del código. Entonces, yo voy a coger, por ejemplo, voy a hacer un bucle, voy a utilizar la for, aquí el for, le doy a intro y automáticamente me queda la estructura base. Entonces, voy a utilizarla. Antes del for, voy a crearme una variable, que la necesito, que voy a llamarle variable final, $final, y la voy a inicializar a valor cero. ¿Vale? Dentro del bucle, del for, $i lo dejo. Mi variable va a ser $final. Final. Quiero que sea menor que $final. ¿Vale? Y que se vaya incrementando de $1. Eso está bien. Bueno, y entonces mi código es muy sencillo. Mi código lo que hace es $final va a ser igual a $final más $i. ¿Vale? Ese es el código. El código lo único que hace es a la variable final le va a ir sumando el valor anterior que tenía más el valor que tomándola $i. ¿Vale? Para que veamos cómo funciona la depuración. Y ya para finalizar ponemos un writeHot. WriteHot. Para que me muestre algo en pantalla. WriteHot. Y que me muestre, por ejemplo, vamos a hacer un salto de línea. Y que me presente, por ejemplo, el valor. El valor final es $final, por ejemplo. ¿No? Para que tengamos algo. Damos intro. Vamos a escribir otro writeHot. Y que muestre otro comentario. Ponemos, por ejemplo, nos despedimos. ¿No? Ponemos adiós. Este sería mi código. Lo voy a guardar. Archivo. Guardar como. Lo voy a guardar en una carpeta que tengo que se llama práctica. Y lo voy a llamar, por ejemplo, prueba. Prueba. Prueba 1, por ejemplo. Prueba 1. Vale. Vamos a ver primero si este script funciona. A ver si hay error de sintaxis. ¿Vale? Yo le doy a intro. Vale. Me ha limpiado la pantalla. Me ha dicho que estamos a martes, a 17 de septiembre de 2019. Que son las 19.55. El valor final es 10. Adiós. Perfecto. Pero yo lo que quiero enseñaros es a depurar el script. Entonces, vamos a hacer algunas pruebas. ¿Vale? Bien. Vamos a crear. Voy a limpiar la parte de abajo, la consola. Pinchamos aquí. Voy a crear puntos de ruptura. Entonces, voy a crear un punto de ruptura aquí, en esta línea. ¿Vale? Entonces, yo pincho aquí. Botón derecho. Y fiero que pone alternar punto de interrupción o de ruptura. Es equivalente. Entonces, aquí tengo yo ya un punto de ruptura. Es decir, cuando yo ejecute el script, el script se va a ejecutar hasta esta línea. Esta línea no se ejecuta. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Si yo le doy al F5, o aquí. Fiaro. Dice, se ha alcanzado en la parte de abajo. Ha alcanzado el punto de interrupción. Entonces, fiaro las cosas que se pueden hacer. ¿Vale? Entonces, si yo coloco el ratoncito encima de las variables, me puede decir el valor que está tomando. Por ejemplo, aquí me está diciendo que el dólar y vale 1. Aquí, que el dólar final vale 0. Pero lo más gracioso es que yo aquí debajo, en la parte del comando, puedo cambiar ese valor. Por ejemplo, yo voy a decirle que el dólar y va a pasar a valer ahora 3. Le doy a intro y fijaros. Si yo me pongo aquí, ¿vale? Dólar y ha cambiado. Vale 3. Y así puedo hacer todas las pruebas que yo quiero. Si yo quiero que vuelva a ejecutarse el comando, pincho aquí y digo que se ejecute. Le doy a otra vez a F5. ¿Vale? Le doy a F5 que tenemos aquí. F5 y el script se va ejecutando. Pero ahora se va ejecutando y se va alcanzando cada punto de ruptura. Va para arriba, va para abajo. Vamos dándoles F5. F5, F5 y hasta el final. ¿Vale? F5. Ahí va pasando el bucle, bucle, bucle. Y el valor final es 10. Fiaros, con los puntos de ruptura podemos ir viendo lo que va pasando. Hay una cosa más interesante. Voy a borrar esto. Voy a quitar el punto de ruptura. Para quitar el punto de ruptura, botón derecho. Deshabilitar punto de ruptura. Hay una opción aquí muy interesante en depurar. ¿Qué es esta? Pasa a paso, paso a paso por instrucciones. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Yo voy a crear, vamos a crear varios puntos de ruptura. Os voy a decir dónde quiero crear los puntos de ruptura. Por ejemplo, lo vamos a crear antes. Lo vamos a crear en GetDate. Por ejemplo, aquí me voy a crear un punto de ruptura. ¿Dónde está? Aquí. Alternar. Y aquí también me voy a crear otro punto de ruptura. Aquí está. Aquí. Alternar punto de ruptura. ¿Vale? Tengo dos puntos de ruptura. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora quiero que vaya ejecutando el script pasito a pasito. Entonces, le voy a dar a F5. Fíjalo. Me ha limpiado la pantalla. Ahora, este comando, como aquí un punto de ruptura, este comando no me lo ha ejecutado. Se ha quedado parado. Entonces, si yo quiero ahora que línea a línea vaya ejecutándose, voy a pulsar F11. Si pulso F11, fíjalo lo que va a pasar. Se ha parado en el final. Doy otra vez. Se para ahí. Analiza. Dola igual a 1. Después compara si final cumple la condición. Ahora, hace la operación y fíjalo como poquito a poco va pasando y va ejecutándose instrucciones a instrucciones hasta que se salga del bucle. Ahora está aquí el valor final. Lo ejecuta y adiós. Lo ejecuta. Bueno, pues esto ha sido una pequeña demostración de lo que se puede hacer con este depurador. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre PowerShell, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.